Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Por cierto, estamos muy complacidos. Está aquí nuestro superproductor, el señor Javier Moslaga, mejor productor de radio del país. Mire, es el tema de calidad que estamos hablando. Mira, Moslaga se lo han peleado, muchísimos talentos. Está aquí en TNU Radio. Bueno, estábamos hablando del tema de las preferencias, de la información errónea. Por eso hay que examinar muy bien la información. Y cuando nos llega una información económica como esa que estamos comentando, específica, información de esta semana que el señor Putin va a establecer, o estableció ya, que para comerciar con Rusia debe hacerse en rublos. Entonces, no se podrán utilizar otras divisas, sino los rublos. Entonces, yo comentaba que en las calles de Rusia, fíjense en cualquier página de esas de tráfico, de Moscú, y díganme cuántos carros rusos hay. Esos carros rusos existían cuando, no soviéticas, y eran carros buenos, parecían unas cajas de zapatos con ruedas. Ahora ellos usan puro BMW, Mercedes-Benz, Maserati, digamos la frase pudiente rusa. Eso, dudo que lo puedan pagar con rublos. Tienen que pagarlo con divisas internacionales aceptadas mundialmente. Entonces, en la economía, en el mercado, se imponen siempre las leyes de la economía que siempre han existido. Y por eso han habido diferentes regímenes económicos en la historia de la economía mundial. Entre ellos, por ejemplo, el mercantilismo. Bueno, que eso se acabó. Porque pretendían encerrar dentro de determinados cánones a la economía, y la economía es como la naturaleza. O sea, irrumpe como un río, como los fenómenos naturales, donde se imponen la oferta y la demanda. La calidad se impone. Y se impone la innovación. Por eso es que ya no usamos teléfonos aquellos ladrillos. Javier no llegó a conocerlo. ¿Tú viste alguna vez un ladrillo? Estaba muy pequeño. No, no llegó a verlo. No llegó a verlo. O sea, lo tienen que meterse en internet para ver un teléfono de esos. En Google. En Google. Tienen que meterse para ver que es un ladrillo. Pero si no fuese por la innovación, la competitividad, por las nuevas ideas, bueno, estaríamos todavía, bueno, si acaso con un teléfono de esos ladrillos. Todo tiene una evolución, y el mercado te lleva a esa innovación. Y hubo un señor que se llamó Steve Jobs, que fue muy creativo, y creó unos productos que nadie le pidió, porque nadie se imaginó jamás un iPad. Ese señor, me imagino, me imagino, hizo poca investigación de mercado. Hubo mucha investigación y desarrollo detrás de ese producto. Pero no podían preguntarle a la gente, tú quieres un iPad, porque la gente no sabía que era eso. O sea, fue algo nuevo totalmente. Mira, existe esto. Y todo el mundo salió corriendo a buscar eso. Todos. Entre ellos los rusos, bueno, salieron de primeros a comprar un iPad. Entonces, eso es lo que se impone, la innovación, la tecnología, la calidad, las preferencias de la gente en todos los sistemas económicos. De ahí entonces, que en la construcción de tu propia máquina financiera, debas pensar en estos principios generales que hemos conversado hoy. y que están abiertos sujetos al debate, que usted nos diga, sus ideas, por supuesto. Estas son las nuestras, y bueno, hemos colocado varios ejemplos que pensamos que ilustran estas ideas. Esto es Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Seguimos en las redes sociales. Este programa no para. Seguimos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia a todos en Twitter. Arroba Gerencia para todos en Instagram. Nuestra colección en YouTube. Gerencia para todos en YouTube. Ahí está toda la colección de programas. Inclusive, este programa inmediatamente entra en nuestra página de YouTube. Así que puede verlo, tuitearlo, compartirlo en sus redes sociales. Como siempre decimos, sobra como la naturaleza, es lo necesario. Y hazlo bien. Hasta mañana. Bueno, vamos a romper la cabina. Pero es que esto así, esto queda dando vueltas. Así es el programa. www.alertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar